Vamos a ver ahora los mismos ejercicios pero tocados con púa. Con la mano izquierda os digo lo mismo para que no suenen mucho las cuerdas. Lo que podéis hacer es taparlas y que suenen muertas. Con la púa lo que vamos a hacer es movimiento alterno, es decir, siempre pulsaremos abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Cuando cambiemos de cuerda tenemos que tener cuidado de pulsar abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Esta es la parte más complicada de la púa, sobre todo al principio, pero os conviene aprender desde ya a hacerlo bien. Así en el futuro no tendremos problema con ello. El primer ejercicio era un golpe en cada cuerda. Entonces. Y para arriba. Cuidado porque al empezar desde abajo el primer golpe no es hacia arriba, es también hacia abajo, siempre hacia abajo. Para que la mano no esté flotando en el aire os recomiendo que apoyéis uno o dos dedos aquí abajo, en esta parte, para tener de referencia. Incluso yo muchas veces lo que hago es apoyarme directamente en la primera cuerda cuando estoy por las de arriba. Vale, lo siguiente que hacíamos era dos golpes por cuerda. Es decir, ahora, cada vez que pasemos a otra cuerda, como son golpes pares... El primer golpe será hacia abajo, y el segundo hacia arriba. Y hacia arriba. Siguiente, tres golpes por cuerda. Cuidado otra vez, porque en una cuerda empezaremos con el golpe hacia abajo, y en la siguiente hacia arriba. Estos ejercicios les tenemos que hacer muy despacio al principio, que nos dé tiempo a pensar. Y cuando ya les hayamos hecho muchas veces, ya nos irán saliendo más rápido. Y por último, cuatro golpes por cuerda. Este es como el de dos, muy fácil, porque el primer golpe siempre es hacia abajo en todas las cuerdas. Y subimos. Acordaos, hacedlo primero despacio y ya lo haréis rápido. Yo lo hago más deprisa porque si no los vídeos durarían mucho, pero vosotros hacedlo despacio en vuestras casas. Pasamos ahora al siguiente ejercicio. Este es más complicado porque implica que tenemos que saltar muchas cuerdas de golpe. Es decir, os acordáis, era sexta cuerda, tercera, quinta, segunda, cuarta, primera. Tenemos que ir saltando varias cuerdas a la vez. Siguiente versión. Dos golpes por cuerda. Y hacia arriba. Ahora tres golpes por cuerda. Muy despacio. Y hacia arriba. Y hacia arriba. Y por último, cuatro golpes por cuerda. Bueno, ¿qué tipo de púa tenéis que utilizar para estos ejercicios? Púas hay muchas, de muchas formas, de muchos colores, con más pico, con menos pico. Lo que importa ahora es el grosor de la púa. Es decir, cada púa suele tener aquí puesto su tamaño en milímetros, su grosor en milímetros. Yo os recomiendo para estos ejercicios una púa que tenga por lo menos un milímetro de grosor. Esta que estoy utilizando yo es de 1,20. Y lo que importa es que no se doble mucho, que sea más bien rígida. Por ejemplo, esta se va a doblar mucho. Cuando pulsemos las cuerdas va a ser más difícil. Estas, las púas blandas, son buenas para acordes, para hacer acordes. Pero para tocar punteo, para tocar las cuerdas de una en una, como estamos haciendo ahora, mejor una púa que sea más dura, que no se doble tan fácilmente. Vale, vamos a pasar a la canción. La canción que vamos a tocar es El patio de mi casa. Es una canción popular muy facilita. Y solo vamos a utilizar la mano derecha. No vamos a necesitar los dedos de la mano izquierda para nada. Un repaso rápido a las cuerdas. Las cuerdas al aire tocaban las notas. Mi, la, re, sol, si y mi. Aprendedlas bien de memoria. Para abajo y para arriba. Mi, si, sol, re, la, mi. Muy importante que os las aprendáis. Los que toquéis con púa ya sabéis la técnica. Siempre arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Los que toquéis con los dedos os voy a decir ahora cómo hacerlo. Vamos a usar estas tres cuerdas. La cuerda re, que tocaremos con el pulgar. Y las cuerdas sol y si. Y las vamos a tocar alternando estos dos dedos. Venga, empezamos. La canción hace re, sol, sol, sol. Si, sol, sol. Si, sol, si, sol, re. Y otra vez. Re, sol, sol, sol. Si, sol, sol. Re, 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 sol. Bueno, muy fácil, ¿verdad? Pues nos vemos en la siguiente lección. Y como dice mi amigo John Pinto. Venga, un beso, chao. Venga, un beso. Venga, un beso. Para nosotros. P Arizona.